Dos familias, igualmente dignas y nobles, en la hermosa Verona, donde hemos situado esta escena. Habían derramado por sus odios mutuos mucha inculpada sangre que manchó manos inculpadas. Sus inocentes hijos pagaron el precio de estos rencores que tomaron su vida. Sus desafortunados amores con su muerte pusieron fin a su lucha. El triste destino de su amor, marcado con la muerte y el odio, sostenido de los padres, que sólo el fin de los hijos logró aplacar. Conforman el presente espectáculo y si le prestan atención, intentaremos con nuestro esfuerzo enmendar sus faltas. En una plaza de Verona, Benvolio, primo de Romeo, y Teobaldo, primo de Julieta, se enfrentan en una riña de espadas luego de intentar separar a sus criados que peleaban. La pelea se agranda y llegan los padres de Romeo y los padres de Julieta. Finalmente, llega el príncipe Escalo, quien dice estar harto de que la ciudad soporte las peleas entre esas dos familias. Así que, decreta la pena de muerte para quien inicie un nuevo conflicto. En eso, llega Romeo y le confiesa que su tormento es estar enamorado de una muchacha muy bella. Y aunque su primo le dice que hay formas de olvidarla, Romeo dice que es eso imposible. ¿Pero ella tiene nombre? Mientras camina, el conde París pregunta a Capuleto si le dará a su hija Julieta en matrimonio. Él le responde que su hija es muy joven, pero, si ella acepta, por él no habrá inconveniente. Estáis galana esposa que hoy os adore, quita peligros mañana. Seguiré vuestro consejo. Por su parte, Romeo se entera que se organizará una fiesta en casa de los Capuleto en honor a Julieta y que toda la ciudad asistirá. Él y Benvolio deciden ir. Conversan la madre de Julieta, Julieta y la niñera. La madre le dice a Julieta que ya debe pensar en matrimonio. Julieta dice que aún no ha pensado en eso. Y la madre le dice que ya tiene un pretendiente, el conde París. La niñera se emociona ante la noticia y la madre le dice a su hija que en la fiesta que se hará esa noche, Julieta podrá conocer a su pretendiente. Pensar que una niña puede dejar de llorar y decirle que sí. Ana, por favor, vas. Romeo y Benvolio se dirigen a la fiesta que organizan los Capuleto, disfrazados con máscara para que no reconozcan que son de los Montesco. Romeo queda embelesado con la belleza de Julieta, aún sin conocerla, aún sin saber de quién se trata. Mientras tanto, Teobaldo, primo de Julieta, detecta la presencia de un Montesco en la casa y decide matarlo. Pero lo detiene su tío, es decir, padre de Julieta y dueño de la casa. Romeo, viendo que Julieta está sola, se acerca con galantería. En eso, la niñera le dice a Julieta que su madre la llama. Romeo le pregunta a la niñera la identidad de Julieta y queda lastimado al saber que pertenece a la familia enemiga. Terminada la fiesta, Julieta le pregunta a su niñera la identidad del joven que la besó y se lamenta al saber que Romeo es un hombre al que ella debería odiar. ¿Habías visto estas películas basadas en la historia de William Shakespeare? ¿Qué otra versión te agrada? ¿O simplemente no eres tan romántico o cursi? Que de hecho, no tiene nada de malo serlo. Deja tu like a este bonito video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima, en la sala 5. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.